Hola, hola a todos, aquí de nuevo Iroderrán y machacando en esta venta. Bueno, vamos a coger al guerrero, vamos a darle caña, a ver qué pasa, a ver qué nos dan. De momento nos ha dado piedra, nos ha dado ráfaga y lanzar, o sea, golpear con el cudo. Mejor de gancho. Bueno, venga, aquí estamos haciendo una habilidad. Siempre hay que esperar las habilidades que lleguen al cruce de espada. Ahora no sirve, ¿por qué? Porque es cuando nos aumenta, debe ser el truco de este evento. La verdad es que es complicado, pero es facilito de hacer. Bueno, aquí ya ha cogido uno, vamos a montar una habilidad, no varias. Ya nos está dando aquí la dieta del pollo este. Vamos a poner más planeritas a él. Vamos a ver que el rincho este hoy viene duro. No tenemos prácticamente nada. Ya la hemos derrotado, ha sido rápido. No vaya a salir la mierda esta. Vamos a en ráfaga. Y aquí vamos para adelante. Vamos a construir esta torre para coger más experiencia. Tenemos un level 2. Y ahora pues la metemos casi en el 3. Y nos da carne. Dos carnes. Bueno. Yo cuando cojo el guerrero le pongo ataque. A ver si le meto al mago, pongo mágica. Ahora aquí tenemos otro. Vamos a ver que ya le he puesto uno. Y vamos a darle, dale, dale. Vamos a darle un poco de miedo a esto. A ver. No está aquí. 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 Vamos a darle una ráfaga. Me voy cargando un poco, eh. Y patineo. Le dije que fuera al taller. Le dije que fuera al taller. Pero que va, no me he hecho en cuenta. La verdad es que no... No, no. Que va, que va. Tiene que llevarlo uno. Bueno, siempre que salís en alguna torre que esté lo más lejos para que no te maten. Porque normalmente pagan trampas de viento. O te pegan un castañazo. ¿Verdad? Me ha querido un castañazo. Y este te lleva un caricocesivo y no un caricocesivo que te he hecho ahí. Bueno, aquí vamos a darle. Está aquí toda la peña. Nos estamos reuniendo. Y ahora le metemos un poquito más de ataque. Aquí tenemos aquí un... Aquí tenemos una flecha. Le echamos dentro. Bien, bien, bien. Vamos a ver cómo darle. Es que hay que situar. Estaba muy lejos. No, no. Uy, estamos cerca. Aquí. Y ahora vamos a plantar... Joder, con la mierda el enganche hecho. Tírale, Jim. Quiero que lo traiga. Va allí. Y la ha hecho. Aquí la ha hecho. Y ahora entramos aquí. Aquí por otra vez. Ya con un día. Con la mierda esta. Entramos. Y venga, tírale. Tírale. Venga. Vamos a saltar otra vez. Pero ahora... Ya no. O sea, hay gente que mata mucho. Aquí nos están mandando más piro. Vamos a ir. Aquí nos llevo un ráfaga. Le estoy dando... Vaya, vaya, bota, tío. Es que bota, tío. Bota uno como le da la cara, tío. ¡Ay! Ya, ya, ya. Ahora vamos a ver. Vamos a ver qué planteamos por aquí. Hay que esperar a los amigos. A ver dónde nos sitúan. Jhin me ha dado fuego. Tienes que hacerse lo, ¿eh? Bien. Hubie me ha dado más fuego. Ahí va, lo he metido. Y ahora vamos a hacer aquí la otra. Vamos a ver. Está quedando un torreón. Ahora está quedando por aquí. Eso es nuestro. Está quedando aquí. Y... ¡Bomba! Vamos a hacer por detrás. Le echamos una galleta. Y me ha dado galletando. Le he dado por la tarde. Y ahora está tirando flechas. Las flechas son efectivas, ¿eh? Las flechas son muy efectivas para HB. Las flechas y los meteoritos os rellentan todo lo que le dais más. Os lo digo para que lo tengáis en cuenta cuando vayáis a entrar en el evento. Vamos a cargarnos ahora. Nos viene aquí un... Creo que eran los totes. Tienen que salir por aquí los totes. Ahí está. No puedo dar la estructura. Ahí está. ¡Uf! ¡Está en un día, tío! ¡Que es un duro, eh! ¡Que es un duro, tío! ¡Que tira! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Ton, ton, ton, ton! Vamos a ayudar a Peñeja a estar cargando. Vamos a situarnos aquí ahora. Ahí. Ponemos todos aquí preparaditos. Dentro. Estamos esperando aquí. Están allí. Están cargándose de las últimas estatua. La situación es que tenemos que cargarnos a las estatua grandes. El Lembur de Moni este es pequeño, pero tiene que llegar gordo. Y ya lo que tardemos más, bueno, lo que hagamos rápido. Siempre hay que tener lo que es Meteorito y Flecha. Meteorito y Flecha. Son los dos villarales. El tornado es y trae muchos villarro pequeñitos, pero normalmente no suele traer muchos villarro. Fíjeme, tan fácil. Los grandes ya casi llevan ya va para allá. Ya casi no caen. Venga, dale, dale. Pum, pum. Venga, ven. Ya está. Ahí viene. Ahora lo tenemos que rir. Empezamos aquí el minazo. Ahora tiene una flecha. Ya, ya, ya está casi. Ya, ya, ya está. Venga, vamos. Bien, final terminado. Efe final notado. Ya tenemos todos los jefes que nos pedían y ahora vamos a por las bonificaciones. Entrando en la fase de bomb. La verdad es que cuando juega con el equipo que compenetra se hace mucha muerte. Aquí tenemos a Jim. Estamos disparando aquí un chorro de flechas. Y es un esbirro de nuestro colega. Muerto. Muerto. Está vuelto. No, no puedo. Otra vez. Tíralo otra vez. Ahí está. Y ahora que ahí ya está. Ya está. Vale. Y ahora está haciendo 4-1-37. Efe derrotado. La verdad es que vamos muy rápido. Primera fase superada de bonos. Y ahora vamos a por el área que traerá. Y ahora la batemos más. Recuerda, vamos a meter la alarma de Río Herrero más. Aquí está. Aquí está. Y... Y ahora otra vez con la mierda. Y ahora otra vez con la mierda hecha. Y nadie le va a matar. A ver que ya está. Lo que pasa va a matar. Va a matar. Van guindado como va a dar la cara. La verdad es que... Tiene huesita ahí. Bueno. Vamos a ver lo que hay que correr. Vamos aquí. Ahí lo tenemos. Pero ahí va a afectar el guerrero. Estamos dando rayos. Estamos frenando. Pero no muere, ¿eh? Tiene resistencia a rayos. O yo que sé lo que tendrá el pollo este. El fuego es mejor, ¿eh? Yo veo que el fuego es mucho mejor. Vamos a reventar a este tío. Venga, venga. Venga, venga. Venga, tenemos acá. Venga, ahí. Tengo fuerzas ahí. Onde sea. Métese donde sea. Tío. La verdad es que me voy a poner. Trae uno. Y me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Va a guindar. Pero vamos. Este... Este tiene... Es crédito, pero tendrá más cosas. La vida inteligente. La vida inteligente tiene que tener muchas más cosas. Venga, venga, tírales, 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 tírales. Tírales, Dani. Nos lo llevamos. Dani, nos lo llevamos. Dani, nos lo llevamos. Venga, venga. Ay, lluvia mal a mí, tío. Y ya me ha hecho hielo. Digo, cago en día. Fase uno superada. Y ahora queda aquí uno. Quiero que... Vamos a ver. Vamos a ver lo que tenemos por aquí. Bien, todos para acá. Quiero un meteorito. Y, bien. Y entrando. Donde sea, le pone. Donde sea. Lo que sea decir es que los meteoritos cuando vayan saliendo. Para que les haga bastante bombas. Ahí, bien, bien. Tienen aquí otros meteoritos. O una flecha. Lo que sea, tío. Aquí tiene una flecha. No, no llega. Casi me mata él. Casi me mata, tío. Tiene un poquito más. Que lo mantenamos un poquito más. Y ya, tírales, 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 tírales. Demuestra. Que... Tiene mucha fuerza, tírales. Lo hemos dejado muy debilitado, tírales. Lo hemos dejado muy, muy debilitado. Tienes, repito. Habilidad es imprescindible. Tiene que ser flecha. Tiene que ser flecha o meteorito. No, otro no es muerto. Creo que es decirlo. No hay niña. Pero vamos a llevar un arma que yo creo que tendrá más... Tiene que tener mucho más potencia de lo que el cual estaba. Ya trabaja con mucho más potencia. Venga, vamos a darle. Vamos a darle la harilla ahí. Ahí está. Vamos a darle un rayazo ahí. A ver si lo tenemos... Ahí lo tenemos desnulando. Lo voy a estar dando ahora. Vamos a darle otra vez, tío. Vamos a darle. Guau, tío. Que te mata con nada. Que te mata con nada. Esto tiene guasa, tío. Bueno, estamos aguantando aquí como campeones. Estamos aguantando todo lo que podemos aquí. Intentamos hacer las habilidades para que llegue. Es que sé que hay que cargarse, tío. Cabrón, nos matamos. Venga, yo ahí, vejito. Venga, yo ahí, vejito. Nos lo cargamos ahí, 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 ahí. Venga, me mata otra vez, tío. A ver, ¿qué tendrá, tío? ¿Qué tendrá el mierda en este, tío? Cabezas de pescado, ese cochambalazo, tío. Buah, qué difícil son, tío. Venga, vamos a ver, vamos a ver otra vez. Pim, ya está casi bien. Yo creo que... ¡Oye, oye, oye! Sí, ya no, yo. ¡Hostia! ¿Dónde me ha mandado, tío? ¿Dónde me ha mandado? Esto es increíble, tío. Que no tengamos nosotros, con unidad de ha sido pollo. No, no, nada más allá. Ya, 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 ya. ¡Cáete, cáete, 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 hombre! ¡Cáete! ¡Cáete! ¡Y, vamos a ver tú! Venga. Nos vamos para el castillo. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a una bonificación, ¿eh? Entraré al castillo, que es torreón uno a una bonificación. Mira, por ejemplo, cuatrocientos y cinco. Me da más, está más, ¿eh? Lo hemos conseguido. Hemos derrotado a todos los jefes, con mucho trabajo, pero la hemos dado, con mucho trabajito, pero la hemos dado, hemos sido un churrito, ahí. Bueno amigos, recordad, siempre las fechas y los meteoritos, no hay que utilizar otra cosa, hay que utilizar siempre eso. Eh, bueno, la verdad es que es lo más efectivo que se puede poner. El tornado yo no pondría, ah, otra cosa, el que lleve clérigo, el que lleve clérigo, ingeniero es bueno también con el robot, es bastante bueno. Hace mucha avería, os lo digo para que lo sepáis, hace mucha avería. Así que, utilizadlo, digan lo que digan. Bueno, otro, venga, hasta otro amigo.